Les presento a Tracy, la más sensible. Ella es Paisley, la más traviesa. Erika es toda una dulzura. Carlitos, el macho de machazos. Y él es Carlos Morales, quien se convirtió en padre y madre cuando Erika, su esposa, murió al dar a luz a sus cuatrillizos. Y aunque ha pasado un poco más de un año de la partida del amor de su vida, Carlos todavía recuerda con alegría el día que la conoció en una fiesta. La miré y primero le pregunté en español, ¿quieres bailar? Y aunque Erika no hablaba español ni el inglés, en el amor todo era posible. El lenguaje era muy pronto, no entendíamos, porque yo empecé a agarrar clases de inglés toda la noche. El esfuerzo valió la pena y con nostalgia recuerda el día que la llevó al altar. El 19 de octubre del 2007 nos subimos un carro y manejamos para Las Vegas. Y nos casamos el 20 de octubre. El día que Erika le dio la gran noticia que iba a ser papá. Y adivina cuántos son, yo dije, uno, no, sigue, dos, sigue, tres, dice, no, cuatro. Dice ella, sí, felicidad. Yo dije, yo no puedo mantener cuatro, no, eso fue lo primero que se me vino a la mente. Y tuvo un embarazo muy bueno. Muy bueno, muy normal, porque el doctor dijo que ella se vea como un ejemplo. Y llegó el gran día, el día que vinieron tus angelitos a este mundo. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese día? Ese día yo estaba como siempre en el trabajo y me mandó un mensaje a Erika. Entonces llegué allá y la tenía en un cuarto y listo, estábamos listos para que traigan los angelitos al mundo. Nacieron los bebés sin ninguna complicación. Sin ninguna complicación, cuando salieron Tracy, Erika, Paisley y Carlitos. Y Carlitos. Los juniors, Carlitos. La felicidad era inmensa. Para Carlos, poder tener entre sus brazos a sus cuatro angelitos era como un verdadero sueño hecho realidad. Todo cambió repentinamente. La enfermera entró, empezaron las máquinas vibrando, como haciendo sonido, ruido. Y ahí llegaron una, dos enfermeras y después llegó el doctor. Y después me dijo el doctor, ok, yo tengo que salir para afuera, porque le iban a practicar. A mí yo dije, ¿qué pasa? Está sangrando por dentro. Y tenemos que hacerle una pequeña operación aquí mismo, en el cuarto. Y como la una y media de la mañana salieron los doctores y me dijeron que si iba a tener a su mamá aquí, que su papá le decía, sí, o llámalo, porque no se está mirando, la situación no se está mirando muy bien, porque ella no está respondiendo, le estamos haciendo todo lo posible, ella no está respondiendo. Y ya como a las dos de la mañana me dio la noticia que ella no pudo sobrevivir. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué pasó por tu mente? Lo que pensé, lo que sentí, no se puede decir ni descubrir, porque me entiende. Estaba ahí, uno como te digo, uno de los momentos mejores de mi vida se cometió, una cuarta hora después, uno de los peores momentos de mi vida. Pensando teniendo mis cuatro niños y mi esposa, ya me quedé solo con los niños. ¿Érica los llegó a conocer a sus bebés? ¿Los pudo tener entre sus brazos? No, no los pudo conocer, como cuando le tomé la foto, que traté de enseñárselo por foto, la traté de despertar, la enfermera me dijo en el ICU, me dijo que no, el cuidado intensivo, me dijo que no, no la despierto porque necesita descansar, ya mañana tú la vas a poder llevar allá arriba en una silla de ruedas o enseñarles la foto, ya no tuvo chance, ni siquiera de mirar. Ella escribió en su teléfono o en la tablet que ella tenía, escribió metas que tenía para los niños, como querían que aprendieran inglés y español, querían que fueran al colegio, querían que aprendieran de la Biblia, querían muchas cosas, ella quería que los niños, y yo voy a tratar de todo lo posible para que eso sea bien en realidad.